claro, claro, claro ah, pero es que se movió alto aquí, aquí, noticias número uno ha hecho escucha, claro, claro ¿quién la acercó? no, pero ahí no, pero ahí acercó ay, pero mira, no eso, va, claro acerque, acerquelo 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 eso es un sueño yo no me voy a ir nadando maria, 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 me voy a decir otro hilo ay, no, pero la camioneta yo no te creo ah, no, hay las huevas yo yo estoy ahí ahí se le quedo ahí se le quedo no, eso si es un mentira hay que hay mucho animal yo no, eso si es un huevoteo o no eso si es un huevoteo o no yo no, eso si es un huevoteo a huevoteo tiene que se quede de la cara ella no, no, para si grabalo grabalo, grabalo, grabalo mira mira la cara aca todo lo que me muevo todo lo que se mueva ahí para eso vamos a cantar de la moto de espalda pero se mantiene huevo como comúnmente no no ves que se venía por el lado de acá